¿Es la inteligencia artificial un futuro prometedor para la humanidad o una simple moda pasajera? Con motivo de la salida del GTP una forma de inteligencia artificial reciente y de características interesantes, que responde a preguntas, montamos un texto a través de unas preguntas que le hicimos a dicha aplicación así que les dejo con los resultados obtenidos. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y sin sesgo. Con respecto a tu pregunta, la inteligencia artificial es una tecnología que ha existido durante décadas y ha demostrado su utilidad en una amplia gama de aplicaciones, desde el procesamiento de datos hasta la automatización de tareas repetitivas y peligrosas. Además, la IA ha evolucionado significativamente en los últimos años gracias a los avances en el aprendizaje automático y las redes neuronales profundas. En cuanto a si la inteligencia artificial es un futuro prometedor para la humanidad o simplemente una moda pasajera, es importante señalar que la tecnología de la IA es solo una herramienta, y su impacto dependerá en gran medida de cómo la utilicemos. La IA tiene el potencial de mejorar muchos aspectos de la vida humana, desde la atención médica hasta la seguridad en el trabajo, pero también plantea desafíos importantes en términos de ética y privacidad. En resumen, la IA no es una moda pasajera, sino una tecnología en evolución que tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida humana. Como con cualquier tecnología, su uso debe ser cuidadosamente considerado y controlado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos potenciales. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y sin sesgo. En cuanto a mi futuro, soy una herramienta diseñada para ayudar a las personas a obtener información y respuestas precisas y útiles a sus preguntas. Mi desarrollo y evolución dependerán del uso que las personas hagan en mí de los avances tecnológicos en el campo del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial en general. En general, se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto significativo en la sociedad y en muchos aspectos de nuestras vidas en el futuro, desde la atención médica hasta el transporte y la seguridad en el trabajo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso responsable y ético de la tecnología de la IA es fundamental para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. En resumen, mi futuro como modelo de lenguaje dependerá de cómo las personas decidan utilizar la inteligencia artificial y los avances tecnológicos que se produzcan en el campo. Como modelo de lenguaje, puedo proporcionar una amplia variedad de beneficios y ventajas a las personas, entre los que se incluyen. Acceso a información precisa y confiable. Como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, tengo acceso a una gran cantidad de información de alta calidad. Puedo proporcionar respuestas precisas y útiles a una amplia variedad de preguntas y ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan. Eficiencia en la búsqueda de información. Puedo procesar grandes cantidades de texto en cuestión de segundos, lo que me permite proporcionar respuestas rápidas y eficientes a las preguntas de los usuarios. Ayuda en la toma de decisiones. Al proporcionar información objetiva y sin sesgo, puedo ayudar a las personas a tomar decisiones informadas en una amplia variedad de áreas, desde la salud hasta la inversión. Personalización. Como modelo de lenguaje, puedo adaptar mis respuestas y recomendaciones a las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Mejora de la accesibilidad. Puedo ayudar a mejorar la accesibilidad de la información para personas con discapacidades visuales o de lectura, así como para aquellas que hablan idiomas diferentes al inglés. En resumen, como modelo de lenguaje, puedo proporcionar una amplia variedad de beneficios y ventajas a las personas, desde el acceso a información precisa y confiable hasta la ayuda en la toma de decisiones y la mejora de la accesibilidad. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y sin sesgo, y es importante reconocer que la tecnología de la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, también tiene algunas posibles desventajas y riesgos asociados. Algunas de estas desventajas incluyen Sesgos y discriminación. Los modelos de lenguaje como yo pueden perpetuar sesgos y discriminaciones existentes en el lenguaje y los datos utilizados para entrenarnos. Por lo tanto, es importante que seamos entrenados con conjuntos de datos diversificados y seamos probados y ajustados regularmente para eliminar cualquier sesgo. Falta de comprensión del contexto Aunque los modelos de lenguaje como yo pueden proporcionar respuestas precisas a preguntas específicas, a menudo carecemos de una comprensión más profunda del contexto en el que se hace una pregunta. Por lo tanto, es importante que los usuarios interpreten cuidadosamente las respuestas que proporcionamos y consideren si se aplican al contexto específico en el que se hace la pregunta. Amenazas a la privacidad Los modelos de lenguaje como yo pueden recopilar y almacenar grandes cantidades de datos personales, lo que puede plantear riesgos de privacidad si no se manejan adecuadamente. Es importante que los usuarios tengan control sobre los datos que comparten con los modelos de lenguaje y que se tomen medidas para garantizar la privacidad de los datos recopilados. Dependencia excesiva Aunque los modelos de lenguaje como yo pueden proporcionar respuestas precisas y útiles a una amplia variedad de preguntas, puede haber un riesgo de dependencia excesiva en la tecnología. Es importante que los usuarios sigan siendo críticos y busquen información de múltiples fuentes para tomar decisiones informadas. En resumen, aunque los modelos de lenguaje como yo pueden proporcionar una amplia variedad de beneficios y ventajas, también es importante reconocer y abordar las posibles desventajas y riesgos asociados con la tecnología de la inteligencia artificial. En general, es importante reconocer que la tecnología de la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, tiene tanto beneficios como posibles desventajas y riesgos asociados. Para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial y minimizar sus riesgos, es necesario un enfoque ético y responsable en el desarrollo, implementación y uso de la tecnología. Es importante que seamos conscientes de la posible existencia de sesgos y discriminaciones en la tecnología de la inteligencia artificial, y que trabajemos para minimizarlos a través del uso de conjuntos de datos diversos y el ajuste regular de los modelos de lenguaje. También es importante reconocer la importancia del contexto y de ser críticos al evaluar las respuestas proporcionadas por los modelos de lenguaje, así como tomar medidas para garantizar la privacidad de los datos recopilados y reducir la dependencia excesiva en la tecnología. En última instancia, la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, tiene el potencial de proporcionar importantes beneficios a la sociedad y mejorar la eficiencia y precisión en la búsqueda de información y la toma de decisiones. Sin embargo, para maximizar estos beneficios y minimizar los riesgos asociados, es esencial un enfoque ético y responsable en el desarrollo, implementación y uso de la tecnología. Bien con esto hemos concluido la presentación de GTP en forma de entrevista, esperamos y les haya sido un texto muy agradable y esgrimido con absoluta inteligencia y complejidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!